Paoli es inteligente, que estoy más que seguro que es inteligente, más por la escuela que tiene, claro, más por la escuela que tiene. Para el partido en cancha de Boca yo le diría que lleve al Piti Martínez, si lo observa a Driuzzi que lo lleve, Poncio como 5, lo llevaría a Van Geurie como 3, a Barubelo del Necaxa, y que al micro lo acompañe Gallardo antes de bajar. No, 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 ¿sabés qué? Estoy tan de acuerdo con vos, que me parece que tiene que estar en lugar de Beca Cheche, Gallardo. Marcelo no puede entrar, Gallardo va a jugar Pablo Pérez, Gago, Benedetto. Bueno, bueno, acá es Boca. Este Boca, este Boca, en la cancha de River, a Venezuela le ganamos. Pero juegan en Boca, nada. Este Boca, a Venezuela, en la cancha de River, le ganamos. Claudito, no llenes. Estás provocando, Claudito, estás provocando. No llenes.